En este momento, trasladan a una paciente sospechosa de COVID, la están trasladando del Hospital del Tondoroque hacia Puerto Vallarta a hacer una prueba y de ahí se la trasladarán al Hospital de San Pancho. Es una persona de sexo femenino, la cual usted puede apreciar está encapsulada y la llevan a hacerle el examen de tórax, el examen de COVID-19, es una hasta el momento sospechosa solamente, ella está siendo sacada del Hospital del Tondoroque, será llevada a Puerto Vallarta para el examen y de ahí se la llevarán, se la llevarán al Hospital del Dr. Reynaldo Salto de Andrade en San Pancho, donde permanecerá esta persona de sexo femenino, vecina de aquí de Bahía de Banderas.